Jennifer, ¿se puede saber qué hiciste con toda mi ropa? Tú me dijiste que querías toda tu ropa limpia Así es que yo cogí toda, la una la puse a lavar y la otra hasta en remojo Pero mi amor, yo te dije que a las seis mis amigos vienen por mí para salir Ay, yo no sé qué vas a hacer Pero no tengo qué ponerme ¿Pensara que este va a salir? Ay, este no sale a ningún lado Ya vengo mi amor, ya encontré qué ponerme No me esperes despierta Ay madre, ella pensaba que yo no iba a salir Pero esta farra no me la pierdo por nada del mundo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!